Hecha por todas las naciones y desde México, sacrarán los mayores milagros. Desde México ocurrirá una camada de apóstoles y profetas jóvenes. Vos empiezas a levantar tus manos porque Dios está poniendo los ojos en ti. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí aún porque quisiste venir. Tú no estás aquí porque Dios te trajo en tu lugar, porque el Padre ha pensado cosas grandes de ti. Aunque a veces estés desconfigurado, aunque a veces no entiendas lo que hagan otros, Dios va a ser contigo. Hazte un sobroso y hazte. Levanta tus manos, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, quiero pedirle a Julio que pase por aquí, quiero pedirle a Evelyn, quiero pedirle a Flor. Flor, ven aquí en el nombre del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos, vamos a ministrarte. Empieza a levantar una adoración, vamos, levanta una adoración desde tu boca. Vamos, empieza a llenarte del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Hoy no importa el horario, no importa quién está ayudando. No te mires, no razones, no pienses. Solo déjate llenar, destruir el Espíritu Santo. Empieza a activar tu Espíritu, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¡Oh! ¡Aleluya! Empieza. Si Dios te dice que te empieces a mover tus manos, órganla. Si empiezas a decirte que muevas un poder entre el Espíritu, ahora empieza a activar ese Espíritu del Espíritu. Si empiezas a avanzar, pero con ese lancio del Espíritu, ahora comienza a activar loco, comienza a moverte, comienza a llenarte, comienza a hablar, comienza a llenarte del Espíritu Santo. Levanta tus manos, levanta tus manos. Hoy no hay una gloria poderosa. Yo veo jóvenes que están recibiendo. Veo jóvenes distraídos. Veo personas distraídas. Ahora, Padre, que se active la unción gíptuple en este lugar. Una unción gíptuple para destapar, para ungir, para ministrar, para identificar a los futuros apóstoles y profetas, a los maestros, a los evangelistas, a las mujeres que cambiarán la historia de su familia hasta la tercera y cuarta generación. Levanta tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos. Le recibe, recibe, recibe. Levanta tus manos, levanta tus manos. Empezamos a ministrar. Cierra tus ojos. Pasaremos por donde tú estás. Por donde tú estás. En el nombre poderoso de Jesús. Pasaremos por donde tú estás. Morean por aquí, ayúdame, cam artículo, a mí oj Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos, levanten tus manos. Con el nombre odio, cuando quieras, les amaba del Señor. ¡Gracias! 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 Está llenando, está llenando, enamoré. La sigue, la sigue. ¡A la que viene con nosotros! ¡Siga! ¡A la que viene con nosotros! ¡A la que viene con nosotros! ¡A la que viene con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!